Señorita Yo voy enseguida a bailar Este swing que a mí también ya me hace temblar Bailaremos hasta que ya no pueda más Porque siento el ritmo que usted siente también La locura solo se contagia con ver A pista Vamos ya Voy enseguida A bailar Señorita Díjense Vamos deprisa Como tiene que bailar si quiere usted Vamos ya Voy enseguida A bailar Oh señorita Díjense Vamos deprisa Este swing conmigo tendrá que hacer Díjense 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 ¡Gracias!